Cuando los españoles empezaron a poblar corrientes y traían consigo a sus familiares, llegó a este lugar un caballero y su hija. La joven era de una belleza deslumbrante y contaba sólo dieciséis años. Su piel era blanca como la nieve y sus ojos azules como el cielo. Poseía una larga cabellera negra como el azabache. Padre e hija se instalaron en una zona próxima a la ciudad de las siete corrientes. En este lugar los jesuitas se encargaban de cumplir su misión con los guaraníes. Entre todos los jóvenes del lugar se podía distinguir a Mevareté, un mozo de veinte años, alto y fuerte, que trabajaba la tierra con tesón, como si quisiera arrancar de sus entrañas todos sus tesoros y secretos. Un día en que Pilar, la joven española, paseaba en compañía de su doncella, vio a Mevareté y quedó brindada del muchacho. El indio también la miraba con disimulo al principio, admirando la blancura de su delicada piel en contraste con su bella cabellera negra y sus ojos. Ese día sólo intercambiaron una mirada. Mientras la joven se marchaba, Mevareté la siguió con la mirada. El indio se las ingenió para que el jesuita le asignara trabajos cerca de la casa donde vivía la joven Pilar. La muchacha no podía olvidar la imagen del joven indio. Una tarde Pilar y Mevareté se encontraron y ese día su amor prendió como una llama. No necesitaron palabras para entender lo que sus almas gritaban. El más maravilloso amor acababa de nacer. El joven pidió al sacerdote que lo instruía que le enseñara a hablar el castellano. Rápidamente aprendió todas las palabras que necesitaba para expresarle a Pilar el profundo amor que sentía por ella. Un día en que Pilar estaba enseñando el catecismo a los pequeños indios, permaneció en silencio mirándola hasta que terminó su lección y los niños marcharon. Entonces el joven se acercó a la muchacha y entre palabras españolas balbuceantes al principio, le confesó el gran amor que le profesaba. Las mejillas de la joven se ruborizaron y quiso ocultar lo que sentía, pero sus bellos ojos azules y su hermosa sonrisa la traicionaron y el joven se dio cuenta de que su amor era correspondido. Se repitieron los encuentros de los dos jóvenes con mucho cuidado de que nadie los viera juntos. Un día me bareté, le propuso huir donde nadie los pudiera encontrar, le propuso construir una choza en el río para allí unir sus vidas y su felicidad. La muchacha aceptó y una noche cuando la choza estuvo acabada los dos enamorados escaparon amparándose en la oscuridad. Al día siguiente el caballero español buscó a su hija sin hallarla. Al preguntar por ella alguien dijo que la había visto frecuentemente con mebaraté y que éste tampoco estaba. El padre enfurecido convenció a varios hombres para que le ayudaran a buscar a la pareja y todos ellos armados fueron a buscar a los enamorados. Después de varios días de búsqueda encontraron la choza junto al río. Se ocultaron para ver a sus moradores. Mebaraté llegó con su canoa y con lo que acababa de pescar. También vieron salir a Pilar a recibirlo. El padre al verlos juntos enfurecido salió gritando el nombre de su hija y apuntando a mebaraté con el arma. Pilar al mirar a su padre a los ojos vio el fuego del odio y supo lo que intentaba hacer. Quiso evitarlo poniéndose delante de él y tratando de explicarle sus motivos. Pero el hombre continuaba avanzando y apuntando al muchacho. Pilar se interpuso entre los dos hombres en el mismo instante en que sonó la detonación. La joven cayó al suelo con el pecho teñido de rojo. Mebaraté no podía reaccionar ante los terribles acontecimientos. Permanecía muy quieto con los ojos muy abiertos. Sonó otra detonación y el joven cayó sobre el cuerpo de su amada. El padre estaba tan indignado y dolorido que se fue sin ni siquiera acercarse a los cuerpos que yacían en el suelo. No pudo dormir en toda la noche pensando en su hija y en lo que había ocurrido y a la mañana siguiente encaminó sus pasos hacia el lugar donde sucedieron los hechos. Al llegar a la humilde choza el caballero español no halló ni a los dos jóvenes ni restos de la tragedia. En el lugar donde yacieran los dos cuerpos cubiertos de sangre se alzaba un bello árbol de grueso y fuerte tronco cubierto de flores azules oscuras que se mecían con suavidad entre las ráfagas de brisa. Tardó tiempo hasta que el hombre pudo comprender que el mismo Dios compadecido ante tan bello y gran amor había convertido a Mevaraté en un fuerte y hermoso árbol y que los bellos ojos azules de su hija miraban a su enamorado desde todas y cada una de las flores que colgaban de sus ramas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!